El Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria de Rusia realizó en el país controles mejorados de laboratorio en frigoríficos pertenecientes a la industria avícola, porcina y bovina, los cuales fueron superados de manera satisfactoria y sin mayores sobresaltos, según Hugo Hidoyaga, presidente del Senaxa. Dentro del esquema de trabajo con la Federación Rusa, una vez que las plantas estén habilitadas, las mismas son periódicamente sometidas a una supervisión por parte de veterinarios rusos acreditados que están hoy día en Buenos Aires, que vienen y hacen una visita para verificar el proceso de producción, los controles sanitarios, las certificaciones sanitarias que hacemos nosotros al producto y conversar de repente sobre temas que apunten a mejorar realmente todo el desenvolvimiento de la producción y de la exportación. Es lo que tenemos últimamente, no es solo para la planta avícola, es una rutina que se aplica a todas las plantas de faena, de bovinos también, por lo tanto es una cuestión que se marca dentro del trabajo que normalmente realizan los inspectores de la Federación Rusa en nuestro país. En el caso del frigorífico avícola, esta planta se encontraba en la categoría amarilla de proveedores de Rusia, que implicaba que podía seguir exportando, pero cada cargamento debía ir acompañado de muestras para pruebas de laboratorio. Tras aprobar este control, puede exportar de nuevo sin ningún tipo de restricciones sus productos al mercado ruso. Una buena noticia para el sector avícola, que en lo que va del año tiene como principal compradora Rusia, con una participación del 63% según un informe del Senaxa. Se encuentra bastante bien, hay que entender que Rusia es uno de los principales mercados a los cuales se está enviando productos avícolas, hay una planta habilitada para Rusia, otra que está en fase de habilitación, no obstante la producción avícola, más que la producción avícola, la exportación del rubro avícola es un rubro emergente, que en los últimos dos años ha tenido ingresos importantes, el orden de los 10 millones de dólares, después de haber tenido un silencio de mucho tiempo de no exportar absolutamente nada. Entendemos que es el inicio y que eso va a ir creciendo paulatinamente. Se mantiene siempre, toda vez que no se cometa algún tipo de error, digamos, en el proceso de certificación y sobre todo a la llegada de los productos a la Federación Rusa, donde los productos que llegan allá son sometidos a estrictos controles laboratoriales, sobre todo de carácter microbiológico y de residuos de productos veterinarios, el hecho de encontrarse algún tipo de sustancia de esa naturaleza o agente patógeno, las mismas son sometidas a un proceso de verificación intenso, intensivo lo llaman, son 10 muestras que se toman en los próximos 10 contenedores que llegan y resulta uno de vuelta positivo, digamos, con hallazgo, la empresa que ha inhabilitado para exportar productos a Rusia ahora. Idoyaga mencionó que actualmente en el Paraguay están habilitadas 15 plantas frigoríficas de carne bovina, una de carne porcina y una avícola para exportar sus productos al mercado ruso.